Saludamos Chirup ¿Quién es? ¿Quién es? Es posible que esté pasando el tiempo y todavía no sepas qué hacer con tu vida qué rumbo darle hacia dónde orientarla muchas veces no llegamos a una meta y sabemos que la culpa es nuestra pero sin embargo la culpa se la echamos a los demás a medida que van pasando las generaciones las sociedades van perdiendo compromiso cada vez son más las personas que no logran lo que quieren pero hay una pregunta que les quiero hacer si te propones llegar a una meta y no lo lográs por tu propia voluntad entonces ¿de verdad querías alcanzarla? recordá que mientras que vos estás ahí sentado haciendo nada hay otra persona que también sueña y se esfuerza por alcanzar la misma meta que vos querés mientras vos dividís tus pensamientos en cosas innecesarias hay otra persona que está pensando y sacrificando todo por lograr lo mismo que vos el dinero el amor las parejas las cosas materiales van y vuelven pero hay algo en la vida que no puede volver el tiempo si todavía no empezaste a hacer algo por lograrlo lo lamento decírtelo pero vas por el comienzo del camino hacia el fracaso conozco muchas personas que tienen objetivos pero no paran de ponerse obstáculos que no soy capaz que no puedo que no tengo conocimiento suficiente que no tengo los recursos suficientes pero esto es todo mentira porque sabes donde está el principal recurso para lograr lo que querés en tu cabeza y recordá lo último las metas solamente se alcanzan de una sola manera 1% inspiración y 99% transpiración de una sola manera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!